Yo tenía pensado otra apertura para hacer. Vieron que últimamente viene sucediendo esto. Si hay algún fan que escucha todos los días, sabrá que empezamos de una forma y después como que en el medio voy volviendo. Pero quería empezar a presentarlos, a ellos que lo tenemos aquí en la mesa. Y antes de develar quiénes son, antes de develar quiénes son, que esto es lo lindo que ve que tienen algunas radios. Me dijiste, se nota que vos no tenés hijos. Sí, se nota. ¿Cómo puede ser que te des cuenta de esas cosas? No, hay algo que tiene que ver con el buen dormir, con la vida relajada, con la despreocupación. Y hay otra cosa que tiene que ver con la envidia. También. Ah, pero ustedes tienen hijos. Sí, por supuesto. Ok. Entonces, se nos nota también la cara que tenemos hijos. Ok. Si no lo notás, es preventivo esto. No lo dudó, lo dijo al toque. Te cambia la cara cuando vos tenés pibes. No, porque te dijo, vos estás muy bien. No tenés hijos. No tenés hijos. Por eso digo, te envío. No lo preguntó. Increíble. Ahora sí los vamos a presentar, viejo. Me encantó esto de estar hablando y que la gente no tenga idea de qué onda. Igual ustedes los conocen. Son amigos de la casa. Venimos. Exactamente. Vino Valeria Donati y Gabriel Witsnia de Los Raviolis. Aplauso, por favor. Aplauso. Aplauso para Los Raviolis, que cumplen 10 años. Para mí no hace falta presentarlos. Ya todo el mundo sabe quiénes son. Bueno. De hecho, hay una calcomanía de ustedes. Dos. Hay dos calcomanías. Sí, de verdad. Hay dos calcomanías de ustedes acá. Acá. Sí. Es una calcomanía de dos calcomanías diferentes a Radio Sí, que no es Radio San Isidro. No. Eso quedó claro, ¿no? Eso quedó claro antes de ir al aire. Vos sos tremendo. Tengo que tener cuidado con vos. Sí, sí. Vos sos tremendo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Los Raviolis. Grupo infantil o así los titula en algunos lugares. Yo creo que no va por ahí, pero bueno, se pueden decirme ustedes. Vos decís. Sí, en realidad hacemos música para la familia. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hay algo muy asociado a la música que hacemos nosotros, que es como para los chicos. Nosotros creo que nos esforzamos en hacer música que también disfruten los grandes, que no siempre sucede. La música que es exclusivamente para chicos y, bueno, nos gusta más que nos denominamos así como música para familia, para familias rockeras. Eso. O con rock. Sí, música para familia con rock, porque en realidad el rock, viste, que no tiene que ver con el rock. Sí. El rock es una actitud. Es una actitud. Exacto. Entonces, en Raviolis también suceden que hay, conviven, no sé, hay rock, hay trap. Bueno, no sé por qué lo dice así. Hay jazz, hay milonguita, hay una cumbia, hay una bachata, pero todo tiene mucho rock, porque está todo un poco roto. Bien, bien. O sea, en esta... Esto es un cuarteto. En esta adaptación... Ahí va. En esta adaptación que surgió en la música, ¿no? Del pasaje del rock a los géneros más urbanos, entre comillas, ¿ustedes pudieron sortear esa ola? No, no sé si fue como que la sorteamos. Como que nosotros estamos hechos de todo eso. Bien. Ella viene del mundo del folclore y también de los Beatles. Ok. Yo no vengo tanto del folclore, pero vengo... Yo escuché mucha música. Ponerle... Música jacídica se escuchaba en mi casa. Esto, la primera vez cuando fuimos a Llanela Bernazi, me dice, esto es como música judía, me dice. Sí, es un poco de... Y le digo, y bueno, y sí, en casa se escuchaba, éramos Moishe, se escuchaba música oi, 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 y esto está impregnado. Y después aparece algo del plano de lo folclórico y del rock y de Nirvana. Y de... Entonces, no es que nos queremos allornar, es que nos suceden estas cosas, nos falta el autotune y listo. Ey, ¿por qué no? Ah, ah, ah. ¿Por qué no? Podría ser. Vendría bien, está diciendo. A mí hoy me vendría bien. Es una herramienta más, es una herramienta más. Me gusta porque ya trajeron, ya pelaron guitarra. Sí. Antes de que empiece la nota ya... Yo ya estoy... Sí. Está listo él. Ya está listo. Ya está listo y preparado. Sí. Ustedes son seis integrantes, ¿no? Siete, somos siete. Siete. Seis arriba del escenario y uno abajo. Ok. ¿Y suelen ir a las notas ustedes dos o van rotándose? No, vamos mucho nosotros dos o uno de nosotros dos con algún otro o solos. Ok. Pero sí, digamos que el 98% de las notas vamos nosotros. Sí. Bien. Yo estoy seguro que esto ya se lo preguntaron acá. Todas las veces. Y en todos lados. Pero... Pero la banda surge de... De... Y ahí viene el cassette. Y la respuesta. Yo te... A ver, ¿vos tenés idea de cómo surge? No quiero que me cuentes. Ah, bueno, bueno. Nosotros somos una banda de música que se llama Los Raviolis. Y esto viene de un jardín de infantes que se llama Margarita Ravioli. Ok. Y entonces... Pero viene porque la directora del Margarita Ravioli nos pide a cuatro papás. Ella no es del Ravioli. Nos pide a cuatro que somos parte de la banda. Que si podemos hacer algo para el Día de las Maestras Jardineras o los Jardines de Infantes. En una fecha que no sé cuál es. Sí. 28 de mayo. Rayo. Ahí va. Y entonces... Hacemos... Nos encargan esto. Escuela pública. Nuestros... Nuestros hijos fueron todos escuela pública. Y entonces como una escuela pública de participación de padres. ¿Viste? Es como esa escuela pública de los papis que íbamos. Estamos arrepentidísimos, digamos, ¿no? De eso. Pero bueno... Entonces nos juntamos de muy mala gana. En lo de Bruno. Sí. Nadie si quiere juntar con otros padres. ¿Por qué no querrías juntar con otros padres? No, no, no. Hacer canciones infantiles. Claro. Nadie. Ni mucho menos grupos y todas esas cosas. No, no, no. ¿Ustedes forman parte de los padres arrepentidos? Sí. Nosotros lideramos la asociación de padres arrepentidos. Ok. Vos no lo dudaste. ¿Vos también? No sé. Más o menos. Si padres arrepentidos. Sí. A ver. Los padres arrepentidos ya nos encariñamos con nuestras queridas. No es que los vamos a devolver. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. Yo dos y el dos. Dos cada uno. Perfecto. Acá hay una pregunta que a veces hacemos... A ver. A los padres y madres. Sí. Que es la siguiente. Dígalo. No puedo evitar hacerla con ustedes. Sí. Si viene el diablo, ¿no? Sí. Y te dice... Bueno, chicos, tengo un pacto para ofrecerles. A ver. Y el pacto es el siguiente. Uf. Es... Sus hijos no van a dejar de existir, pero ustedes no van a paternarlos más. No van a ser más sus padres. Sí. Siguien existiendo como criaturas, como personas, hijos de otros. Sí. Siguien existiendo. No es que no existen más en el mundo. Pero no son más ustedes los padres. ¿Firman? Ah, no, yo no. Ah, bueno, bueno, bueno. No, pero qué... A cambio. Pará, no me diste nada a cambio. ¿Cómo? ¿No te di libertad? No. Perdón. No te voy a decir, mirá. ¿Cómo que no te di nada? Dame. No, no. Dame una isla. Dame una isla. Lo dice totalmente desfachatado. Pará. Tú no tuviste hijo nunca, caradura. Se está quejando. Dame una isla en las Islas Maldivas. Dame algo. Dame algo para que lo piense. Así como no está dando nada. ¿Cómo no? Me está dando... Yo ya las crié. Claro. Decímelo cuando tienen dos años y te lo pienso. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero en este momento yo tengo una que labura, traiguita. ¿Me entendés lo que te digo? No, no. Nosotros ya estamos de vuelta. O sea, esto ya sirve. Mis hijas ya sirven. Claro. Vos pensá que Raviolis tiene diez años. Sí. Nosotros ahora estamos disfrutando. O sea, ya nos quejamos lo que nos teníamos que negar. Pero ya nuestros hijos, claro, están grandes. Ponen la mesa, sacan de la mesa, te lavan un plato. Trabajan, te ayudan. Están inscritos en AFIP. Ya tienen monotributo. Ya están, entonces. Y por eso, ahora me venís a... Ahora me lo venís a decir. El diablo es así, ¿viste? El diablo se maneja de esas formas. Es poco timing el diablo. Y bueno, y bueno. Bueno, algunas cosas. Tardó, tardó. Che, ¿hacemos un tema? Lo que quieras. Bueno, yo no, ustedes. Bueno, Raviolis tiene temas que son para chicos. Sí. Esto quiere decir que les gustan a los pibes, que son para pibes, que están pensados para pibes y que tienen una letra que está pensada para los chicos. Tiene temas que son para chicos y para grandes. Y tiene temas que son para grandes, más que para chicos. Entonces nosotros balanceamos. Además tiene juegos, que muchos son para chicos. Entonces nosotros balanceamos en el show. Ponemos uno de este, uno de este, uno de este, uno de este. ¿Vos qué te gustaría escuchar? De las tres variantes que te... Yo creo que yo quiero uno de cada uno, si puede ser. Bueno, uno de cada uno. Los dos laburó un montón. No, no, no. Y me da curiosidad. Uno de cada uno. Arran que por lo que quieran, ¿eh? Vamos con uno que sea solo para... No digo solo, pero que habla más del mundo de los padres. Ok. Que se llama papi progre. Ok. Papi progre, ¿sabes lo que es un papi progre? Sí, claro. Vos vas a ser un papi progre un día. Sí, es que soy padre. Un día, un día. Por ahí conoce papi progre. Puede ser, puede ser. Así que vos quieras. Hoy nada, hoy no paterno nada. Está bien, haces bien. Por eso estás bien. Gracias. Pero un día... Hay mucho humor en el show también, ¿no? Todo el tiempo. Hay muchísimo humor. Mucho. Me doy cuenta. Hay un timing fuerte. Hay un timing fuerte. Entonces, los papi progre somos. En general, somos de venidos de padres reventados, de gente reventada. Que la paternidad como que... Te obliga. Te obliga. A ponerte el traje. Se llama rescatate. Ok. Entonces, te vas evolucionando y vas... Sí. Algunas cosas, eventualmente. Sí. Por el médico también. Por algunos dolores. Porque se llama el colesterol. Esta canción es nomás papi progre. A ver. Dice... Piri, piri, papi pro. Piri, piri, papi progre soy. Piri, piri, papi pro. Piri, piri, papi progre soy. A papi era la cancha le gustaba. Saltaba con los barrabrabas. Hoy papi en la vereda tiene un árbol. Y en invierno le teje una frazada. Mami en una cena se clavaba. Seis de muzarella. No hago nada. Hoy mami se alimenta de semillas. Jengibre, tofu y verduras grilladas. Piri, piri, papi pro. Piri, piri, papi progre soy. Piri, piri, papi pro. Piri, piri, papi progre soy. Mami era una mina muy copada. Su vida era tranquila y relajada. Hoy mami está cansada y medicada. Y el sueldo lo gasta en la prepaga. Papi era barbudo y metalero. Rockero un poco sucio y pendenciero. Papi vio seis veces a los rolling. Y ahora... Y ahora escucha a los ravioli. Piri, piri, papi pro. Piri, piri, papi progre soy. Piri, piri, papi progre soy. ¡Puerte un aplauso! En este caso es mío solo, porque estoy solo. Solo mío. Ahí está. Si me quiere ayudar Mika, la operadora, se lo agradezco. Ahí va. Me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Bueno, nosotros trabajamos mucho con la identificación. Entonces hay algo ahí que se juega en el humor, que tiene que ver con esos. Los papis progres que estamos ahí, somos todos los que vamos a ravioli. Mucha gente que antes escuchaba rock, que dejó de ir a recitales porque eran pibes, porque ya no tiene que estar parado tanto tiempo. Vas a ver a Paul McCartney que está un montón de tiempo parado. Bueno, entonces vienen a ver a los raviolis. Es como, ¿qué te queda? Sacar a los pibes a pasear, vamos a ver al revés. Y raviolis es una banda de rock que es muy potente. En vivo suena... Suena fuerte. Sí, suena muy fuerte. Suena fuerte, lindo. Todos los músicos de raviolis son destacados. Yo no me considero músico de raviolis letrista, animador, el que está delante en el escenario. Pero la voz de ballet y los otros instrumentos tienen un nivel internacional, digamos. Entonces es como, se arma una cosa. Yo conozco una de las tecladistas que tuvieron en un momento, que fue suplente. Sí, la meja. Georgie. Georgie. ¿De dónde la conoces? Era la mejor amiga de mi amigo, de un amigo de hace muchos años. ¿Ya no es más? Concertista de piano. ¿Ya no es más? Sí, sí, pero está viviendo en Francia, amigo. Ah, 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 ah. Concertista de piano, él. Sí. Y ella también. Ella es muy buena, sí. Y es muy buena y bueno. Es el reemplazo de Bruno Deluqui. Doy fe, digamos. Doy fe. Sí, Bruno que es el tecladista oficial, digamos, el papá que puso la casa donde nos juntamos aquella primera vez, es un tipo que tiene un quinteto de jazz, es un animalito del piano, digamos, no es que es, es un piano, es un animal. Claro, claro. Un animal. ¿Hay una franja etaria que queda afuera de los raviolis? Porque por lo que veo abarcan un montón. Yo creo que dentro de los productos para infancias es uno de los productos con mayor, este, ¿cómo se llama? Amplitud térmica. Sí. Amplio espectro del antibiótico. Bien. Pero sí es cierto que hay muchos pibes que se están quedando afuera de la infancia. Eso es como otra cosa. Mal. Sí. Eso es como otro plan. Entonces, como los raviolis pertenecen todavía a un producto de las infancias, hay pibes que se están quedando afuera de eso porque se los apura a quemar la etapa porque hay que ya escuchar a la Juaki, ¿viste? Claro. Entonces, en un momento de decir, ah, el raviolis es para chiquitos. En realidad, raviolis, vos vas a ver un recital de raviolis y te parte la cabeza. Sí. Entonces, y además de que te parte la cabeza al pibe de 8 o de 10, le corresponde escuchar raviolis ahora. Claro. No porque me convenga solamente. Es un espacio de juegos, un espacio de risas, un espacio con la familia. Es un espacio donde lo que se dice es estar cuidado. Cuidado y con el cuidado. Nosotros no somos cuidadosos de hablar en diminutivo. Cuidado quiere decir, no te metemos un reggaetón en el medio donde lo que se está diciendo es algo pornográfico. No, no. A mí me... Bueno, yo sin tener hijos y la verdad que siendo bastante desinteresado de la cuestión de niños, etcétera. Pero me choca mucho, me choca mucho cuando veo a una nena de 8 bailando un tren de la Joaquí con una letra que decís... O cantando la letra que te impresiona porque decís, ¿sabés realmente lo que estás diciendo? Claro. Sabemos que no. No me quiero poner en viejo choto, pero ahí decís, dale, no puede ser. Sí, sí, sí. No, no da. Tiene todo muy subido. Sí, Raviones tiene en esta amplitud de las franjas etarias, digamos, los chicos que quedan afuera un poco es por esto, ¿no? Por decir, no, esto es para chiquitos. Claro. Y después a veces nos asombra también a nosotros. Creemos que nuestra música va a partir de los 3, 4 años en adelante, pero a veces vienen con nenes muy chiquitos, con cochecitos, con bebés han venido. Y han venido nenes de 13 también, de 13, 14, que yo, viste, se viene a sacar la foto, nosotros nos sacamos fotos después con los pibes, y estás así con el pibe así, agarrado, y más alto, y yo les digo, che, ¿te pareció una porquería lo que hicimos? Sí. No, no, me dice, está re bueno. Mirá. No, como, es que en realidad, si a ese pibe que escucha a la Joaquí, vos lo traes al recetar a Raviones, la pasas genial. Claro. No es un problema, el problema es como la barrera, este, que le... Que se están poniendo, que le está poniendo la sociedad a los mismos pibes. Sí, la barrera cultural. Hay una barrera cultural que está como impuesta desde el... Desde la masividad de los productos masivos. Sí. ¿Y ya pasó que alguno pegue la vuelta? Que alguno de los chicos haya escuchado Raviolis, haya dicho, bueno, listo, hasta acá, porque... Porque no, porque yo soy grande, porque... Y después volver. Que eso nos va a pasar dentro de 3 Lollapalooza. Sí, hay alguna situación de algunos pibes que ya no están para Raviolis, pero que los padres siguen muy enganchados, porque como nosotros, es muy catártico lo que pasa. Y muchas personas adultas se copan con Raviolis. Hubo una situación el año pasado que vino a recitar una mina grande con una hija de 15, que por eso no es para Raviolis. Claro. Y la mina ganó un sorteo, pero digo, participó para ganarlo, pero la mina, la madre... Y entonces la piba, cuando nosotros le preguntamos, dice, y la vine a acompañar a ella, que le encanta. Mirá. Me llevó tantas veces a mí, a tantos recitales que yo quería ir. Me pareció re lindo. Como el pibe acompañando al padre. Sí, sí, sí. Como si yo le dijera, o sea, a mi hija viene un artista que me recontra mil copas. ¿Venés conmigo para darme una...? Me pareció re lindo. Lo que pasa es que cuando viene Sting, que a vos te recopas y lo vas a ver, no tiene el sesgo de lo infantil. Esta piba se pudo correr. Sí. Y después otra cosa me pasó divertido en Rosario, que yo estaba ahí antes de empezar a recital, a veces me mezclo con la gente, saludo, qué sé yo. Y entonces me dice, ay, Gavichu, me dice, te pido disculpas, estaba con los... Te pido disculpas, no teníamos con quién dejarlos y los trajimos. Ah, muy bueno. Sí, es verdad. Sí, sí. Muy buena. Hació muy buena definición de lo que Raviolis. Bien. Hay gente que viene a escuchar música para chicos porque está en contra de los chicos también. Claro. Pero que no firman el pacto igual. No, porque ya... Que ya no firman el pacto. Es algo que pasa, hay algo que yo siempre también digo en los recitales, en los reportajes, porque Raviolis tiene un tono que a mucha gente le debe parecer como que estamos despreciando a algo que tiene que ver con las infancias. No, todo lo contrario. Bueno, pero hay mucha gente que escucha, voy a decir algo, la granja de Zenón, que dice la vaca Lola, te da la leche y no tiene cola, digamos. Bueno, y que entonces decirle, cantarle una canción, ¿por qué no te mandé al turno tarde? Es como, bueno, te estás quejando, ¿viste? Es como, hay algo que por ahí en el tono, dices, no, esto... Y nosotros siempre decimos que, Raviolis, si te tenemos que explicar en un recital que hay que querer a los chicos, que hay que amarlos, que es lo mejor que te pasaron en tu vida, que los tenés que cuidar y sostener, no vengas. No, 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 claro. No te queremos ahí. Queremos a la gente que ya sabe eso. Sí, estás explicando un chiste. Estás explicando un chiste. No, pero aparte, si te tengo que explicar eso, no tendrías que estar entre la gente que viene a ver a Raviolis. Anda a ver otra cosa. Por ahí está, te tienen que decir que tenés que querer a tus hijos. Porque nosotros nos reímos justamente de esa contradicción, de que mil veces te pasa, cuando son chiquitos, que deseas ese pacto. Sí. Y decís, ¿qué podría pasar para que yo en este momento pueda ir al baño tranquila y no me estén golpeando la puerta a uno, gritándome el otro, llorando el otro? Lo pensás, pero no lo haces. Mi psicóloga siempre me dijo, podés pensar todo lo que quieras, podés desear matarlos, pero no lo hagas. No, claro. Entonces, esa diferencia, ok, pero nosotros la jugamos en las canciones y todos nosotros entendimos esa parte y nos reímos un poco de eso. Esas son nuestras miserias. Lo traje al mundo, lo elegí, lo decidí. Ninguno de nosotros tuvo un pibe porque le cayó de casualidad. Igual, aún deseándolo, muchas veces quisimos decir, ¿en qué me metí? ¿Qué carajo hice? ¿Qué lomo es esto? ¿Qué estoy haciendo? No duermo hace un montón de tiempo. Claro, pero después pasa esa otra barrera. Y poder reírse de eso también, es reírse de eso, del mal negocio que hicimos, de las malas decisiones que tomamos. Y al mismo tiempo, eso, vos al pibe lo querés matar porque lo querés asesinar, y el pibe en el medio de toda la situación hace... Sí, media sonrisa. Y vos haces... Y listo. Se terminó todo. O te sale con una red sopilante. Yo me recuerdo de los pibes respondiéndome como con cosas que yo les decía, y yo queriéndome matar de que usara mis mismos argumentos contra mí. Claro. Y eso ya cuando tienen argumentos, cuando tienen argumentos, cuando tienen un pedo atravesado y lloran toda la noche, y decís, loco, no se puede dormir. Y de pronto decís, y yo decía, ay, qué lindo. Igual lo quiero. ¿Se puede ser parte de los raviolis sin ser padre? Sí, sí, claro. O sea, ustedes, igual, los que están en el grupo están desde su inicio, o hubo cambios? Hubo cambios, hubo cambios. Hubo cambios. Sí, 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 hubo cambios. Sí, pero somos todos, o sea, todos somos padres. Todos son padres. Sí. Vos me podrías... Agarres. Yo toco el bajo, pero no puedo. En el currículum... Viste que en algunos trabajos no quieren que estigas padre. En el revés. Sí, porque es como alimentamos. O sea, hay que alimentar el... Hay cambios que no son padres. No, hay cambios que no. Es verdad. Georgina no es padre. No, es de reemplazo, digamos. Reemplazo, se puede. ¿Quiere venir de reemplazo? Ok, ok, ok. En ese caso estamos. No podés ser parte fundacional porque tenés que sentir el dolor. Claro. No te podemos dar una medalla por leer un libro de Vietnam. Lo del diablo lo tenés que por lo menos haber pensado. Sí. Hace diez años, claro. Eso decían. Como no te van a dar una medalla por leer un libro de Vietnam, tenés que ir a Vietnam. Cancelar un ensayo porque a uno de los pibes le pasa algo es moneda corriente en los raviolis o... Lo fue. Ahora ya no. Sí, ahora ya no. Ya tenemos pibes grandes nosotros. Claro, ya son todos... Ya está. Ya está, ya está, ya está. El otro día se fue a hacer, Carmela, una resonancia. Porque le doy el hombro. Fue sola hacerse la resonancia. Y dije... Ay, qué... Qué bien. Pasamos de vuelta. Andrea decía, lo quiero acompañarla, quiero acompañarla. Quiero acompañarla. Yo le decía, lo compone. Joder, vaya. Que independiente. Que vaya. Que sea la resonancia. ¿Estamos por una canción más? Sí, claro. ¿Quieren? Así cortamos un poquito esta charla que viene ya con 30 minutos, che, eh. Mirá. 30 minutitos de... Lo que usted mande. Esto... Esto, ¿qué querés? Esto es intermedio. Intermedio. ¿Qué es el intermedio? Malos negocios. Bueno. La remera que tenés puesta. Exacto. El tercer disco que estuvo nominado a los Gardel y perdimos. Así que también fue un mal negocio el disco. Fue un muy mal negocio. ¿Se acuerdan quién ganó? Por todos lados. Sí, los canticuénticos. Canticuénticos. Que son los que ganan todos. ¿Y esos quiénes son? Es un grupo santafesino. Ah, ok. Pero eso es porque no tenés chicos. Yo los conocí a ustedes. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Vos escuchaste dos minutos alguna vez? Sí, claro. Entonces, viste que dos minutos repite la última parte de la oración. Sí. Entonces, vos tenés que repetir la última parte de la oración con él. ¿Yo tengo que repetirla? Sí, sí. No, chicos, vos sos público. Me da vergüenza. No, no. Es un programa de radio. ¿Puedo llamar más gente que venga? Sí, voy a llamar más gente. Que vengan ellos a cantar. Vení, vení. Vengan, vengan. Vamos a cantar. Es decir, vamos a hacer la prueba. Fui a comer a lo de mi vieja. Mi vieja. Ah, ahí va, ahí va. Fui a comer a lo de mi vieja. Mi vieja. Y me hizo milanesa. Milanesa. Yo le puse poca mayonesa. Mayonesa. Porque me dio mal el colesterol. Lesterol. 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 Sí, ahí pueden ser las dos versiones. Este es mal negocio. Los padres hacemos malos negocios todo el tiempo con los hijos. Ok. Uno de los peores negocios que hace un padre que es comprar mascota. Oh. Terrible. Porque, ¿qué hace el niño? Porque lo quiero, porque lo quiero, porque yo lo voy a cuidar. Te prometo que le voy a sacar una pasada, le voy a dar la comida, le voy a dar la comida. Te prometo, te prometo. Porque le va a dar bola, promete que vas. Y no. Y no sucede. Y no. Dos días. Dos días juega y después tenés diez años un perro. Claro. Este es... Diez años si duró poquito. Si duró poco. Si es un gran danés como el mío. Esa es la prueba. Sí, va. Ella se quiso comprar un hámster. ¡Un hámster! Me prometió que se iba a ocupar. ¡A ocupar! Argumentó que ella era responsable. ¡Responsable! Y el acerrín le iba a cambiar. Y el hámster yo le compré. Y la pecera yo le compré. Y la comida yo le compré. Para todo el año. Al principio. Todo fue muy bello. ¡Muy bello! Jugaba con el hámter un montón. ¡Un montón! Ahora hace dos años. Ni lo toca. ¡Ni lo toca! Y el acerrín se lo cambió. Y el hámter no se quiere morir. Y el hámter no se quiere morir. Y el hámter no se quiere morir. Un mal negocio fue. ¡Muy bueno! Raro porque se mueren al toque. Pero alguno de otros puede durar. Yo tuve uno que... No se murió. Bueno, la historia es más larga. Pero la gata le arrancó un brazo. ¿No? Sí. ¿Y siguió sin ese brazo? Y siguió sin ese brazo. Viva y estuvo... Estaba aferrado. Aferrado a la vida. Con una mano. Estaba aferrado. Sí. Y estuvo tres veces cría. Eso porque no se podía defender. Tremendo. Pero podía... Sí, tres veces cría. Ah, pero no... ¿Era un hámster o era? ¿Cómo era? Estopo ruso. Es un hámster más chiquito. Claro, claro. Y vivió tres años más. Mirá. Sin la mano. La manquita, le decían. No, una locura. Sí, Germán Dionísio se llamaba. Mirá vos. ¿Qué los tenías, a dos? Sí. En realidad compramos dos hembras. Sí. Pero parece que la otra hembra era Ron. Sí. Realmente. Y el termino que me lo vendió, le dije... Este... Necesito que sean dos hembras. Y me dijo, sí, sí. Agarró una rata de así. Y dijo, esta es una hembra. Y dije, ¿cómo sabes? Es una hembra. Bueno. Y me lo dio así. Como las empanadas de carne que venden. Sí. Esas empanadas que cuestan todo, 75 pesos. Decía, dame de carne. Y agarró. Todo lo mismo. No te voy a ir a la entrada. Y voy a decir, no, pedí de carne suave. ¿Qué tiene adentro? Todo por uso. Y deja la misma y le agarra la misma y dice, carne suave. No, Roquefort, la misma. Lo mismo. Lo mismo con los hamsters. ¡Posh! Ah, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Me gustó. Me gustó ser parte, ¿eh? Me gustó ser parte. Bueno. ¿Viste? ¿Viste? Y no era tan difícil. No, tampoco. ¿Cómo te vamos a exponer? ¿Cómo se viene de fechas? ¿Tenemos algo? Tenemos ahora domingo. Tenemos cuatro fechas. Las más próximas ahora el 20 de octubre, que es el Día de la Madre. A las 4 de la tarde en el Centro Cultural San Isidro. Con sorpresas y regalos especiales para las mamás. Después el 3 de noviembre en el Helios, en Palomar. El 17 de noviembre en el Dandelion, en Lomas de Zamora. Es lo que llamamos la gira por el conurbano. Y el 1 de diciembre cerramos la gira por los 10 años en el ND, que ya tuvimos. Linda sala, acá cerquita. Estuvimos en mayo abriendo la gira de los 10 años y la cerramos ahí porque, bueno, fue una fiesta. Yo no sé si ustedes tienen contacto con oyentes y demás, pero si quieren sortear dos entradas para este domingo, están habilitados. Bueno, las podemos hacer por redes. Por redes. Estaría bueno. Sí, como quieren ustedes. Perfecto. Ya que son de San Isidro. Sí, somos, pero no somos. Son, pero no tanto. Yo les voy a contar un secreto. El tipo. Yo les voy a contar un secreto al aire. Che, qué raro que esto te... Está raro San Isidro. Vos sabés que cuando empezamos a salir al aire, había una bajada de, bueno, digamos que estamos en San Isidro. Porque la radio es radio, sí, sale para San Isidro. Y había que un poco conservar esa cuestión. No había forma, porque, claro, venía uno, hoy me bajé del subte y ya está, listo. Está todo cortado acá, vos decís, pero si está la catedral. No se puede, no se puede, no se podía. Se podía hacer una radio acá que salga para San Bernardo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No hay forma, no hay forma. Pero, bueno, los que están a través de 91.1, que sí están en San Isidro, efectivamente. Bueno. Sí, o también por ahí es un paseo, es un re paseo. Es lindo, es re lindo. Está buenísimo el lugar. Está en el casco histórico, el centro de San Isidro está divino. Sí, tiene una terracita que está divina, el lugar está espectacular. Nosotros hemos transmitido un par de veces allá. Así que si quieren venirse, les damos dos entradas para que se hortien. Ahí va, perfecto. A la audiencia. Me copa, me copa. Vale, Gaby, me encantó tenerlos acá. Un placer. Un placer, vuelvan cuando quieran, en cualquier programa, en elegir el programa que quieran. Cuando estemos por San Isidro nos damos la vuelta, entonces. Sí, claro, claro. ¿A ti? Se dan la vuelta para el congreso. Ah, bueno, bueno. Se pegan la botita, pasan por el congreso, fíjense que no haya ninguna marcha de estudiantes, ningún... Está picante, ¿eh? Jubilado, que esté siendo apaleado, ninguna cosa así. Sí, sí, es parte del paisaje ahora. No, la otra vez estuvimos en el Bonaparte. Estuvimos en el Bonaparte, en el hospital, en el hospital sacro mental, así que... Estamos también. Estamos en la lucha. Están, están, están. Nosotros estamos en la lucha. Bien. Somos la parte que no está contenta. Bien, perfecto. No sé si habrá que sentar posición, pero bueno. No, ustedes pueden decirlo, yo no puedo decir nada, pero ustedes lo pueden decir tranquilamente. Perfecto. Chicos, gracias por haber venido. Gracias. Gracias.